buenos días chamacos muy buenos días hoy estamos aquí en el little ferrari el little ferrari para los que no saben es mi mexican car y le digo mexican car porque tiene placas mexicanas es fronterizo es nacional pero lo compraron en tijuana es a lo que me refiero pero es nacional totalmente nacional está en venta si les interesa me deja un mensaje tiene 72 mil kilómetros está en muy perfectas condiciones ustedes saben que todo lo que es mío está bueno hasta el marido pero bueno chicos vamos a recoger el correo y de ahí vamos a ir a comprar para servir ya así que acompáñenos hoy vamos a cambiar llantas de la trailer y también este pues voy a servir para llevar al taller y con los muchachos de icontrol repair ya se la saben que hay con nuestros amigos de icontrol repair pues ahí pueden hacer cualquier cosa motores refacciones camis de llantas mitotear ok sal pues vamos por los correos y ahorita nos vamos a este mercado se llama el rancho aquí está aquí en forward seguidas de mi casa vamos a comprar la carne siempre voy al costco pero el costco está muy cerrado y chiquillos muy importante pues para mediodía tiene que estar la virgen el día de ayer no pude ir a comprar todo eso porque está viendo si está abierto porque este porque no decían otras delincencias sí bueno vamos a comprar y vamos a agarrar el carrito está la virgen chicos porque la virgen está la virgen Sí. ¿Sí le entra? No. La mano. Ay, este hombre. Ahorita con cilantro. La salsa que tengo del agua. Con chiles verdes. Chiles verdes, queso, cilantro. Ahorita llevamos queso fresco, cilantro, tortillas calentitas de la tortillería. ¿Qué pasamos? Sí, con eso. Se agarró el chicharro. Ahorita vamos a agarrar verduras, chicos, la carne. Y después les voy a estar grabando el procedimiento. La vida ya se los he grabado, pero va a ser test. Rápido. ¿Vale? Ok. Chicos, andamos agarrando los limones. Los limones. Vamos a agarrar. Vete, vete un poquito. Vete un poquito. Que se van los chiles de atrás. Vamos a abrir otro. Ay, excuse. Vayan a marear, eh. Ahorita el mercado, vengan temprano al mercado, cuando no hay gente. Ahí es cuando tienen que venir, porque no andan leyendo con cali. Ay, chiles güeros, hay chiles güeros. Sí, bueno, aquí hay más de esto. Pues muy mal. Llega hasta el viernes. Miren que, el cruzador ahí, 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 el cruzador ahí. Sí, 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 pero perfecto. Llega hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí, yo solamente llegué a martes y viernes. Ah, pues ya sepa cuándo llene para venir. Sí, sí. Ya está, hijo, gracias. Los más buenos me llevé. ¿Eso los asamos chicos así con un sandwich o algo, amor? ¿Qué tal? Algo bien. Chilandro, papi. Acá está. ¿Qué me hizo? Sí, mi, mi, mi. Cebolla, mi amor. ¿Me ayudas a agarrar cebolla? ¿Trancha de las blancas? Cuatro. Ahí están. Las bolsas, oye, ahí voy. Vamos a llevarnos cuatro masitos de silate. ¿Qué? ¿Mandilón? No, no es mandilón. Es un hombre que le gusta andar con su mujer en el mercado. ¿Ve? No es machista. ¿Cuál pendejo que va a decir que es mandilón? No es mandilón. Él siempre manda acompañándome a todos lados. Siempre andamos juntos. Somos una pareja que nos dividimos las cosas. Hacemos. Él me ayuda a hacer las cosas de la casa. Y eso no lo hace menos hombre que ese pendejo que vayan a decir, ay, mandilón. No, cabrón. No es mandilón mi marido. Ya quisiera mucho tener el marido que yo tengo. Ok. Cilantro, cebolla, ajo tengo en la casa. Chile, chile del chile de... Bueno, no vas para los tacos. Voy a llevar chile ancho. ¿Sabes qué? Del chile lo vamos a comprar allá en la otra tienda porque... Ay, allá se está cortado. No está. Ok, chicas. Vamos a agarrar la carne. Ahorita lo he hecho. Bueno, chicas. Vamos a agarrar... Bueno, vamos a agarrar el plato. Muy cortante. Con estos. Y observar. Cubierto. Tenedora. Bases no, ¿verdad? No, ya no. Yo te voy a dar un café. Ok. Tú eres el té, ¿verdad? Sí, siempre hay agua. Fíjate, voy agarrando la carne, ¿no? Vamos a agarrar la carne. Oye, que no hay gente que todo se... Vamos acá en la yarda, chicos. Con la trailer. La trailer amaneció sin llantas. Miren la trailer. ¿Cómo ve? Alguien me va a hacer, ¿no? Está toda... Se me acaba de comprar pintura roja. Para terminar de pintar ahorita que ya no tenemos las llantas. Entonces, chamacos. Pues no es cierto. Es que le vamos a poner llantas nuevas. Les había comentado. Y acá andamos con nuestros amigos de... E-Contour Repair. Ya tenemos unas montadas. Con estos, miren. Brand new. Nuevecitas. Estas llantas las pueden comprar aquí con... Aquí donde yo me estaciono. Adentro del Drive & Throw Wash. Sobre el 35 y la 28. Quieren los amigos de E-Contour Repair. Y... Pueden preguntar por Don José. Y aproximadamente... Las llantas están muy buenas. Por acá tenemos más. Miren. Aquí están las otras. Que le vamos a poner. ¿Dónde está Marta? Así que sí, están bien. La verdad. Allá están las que le quitamos el bandido. Mira. Todavía están buenas. Ahorita estoy esperando a mi comadre. Porque quedamos que íbamos a hacer... Cafecito. Con... Con Conchita. Así están. Recién hechos. Miren. Este es mi favorito. Panecito. Les voy a enseñar. A mí me encanta que esté rellena. ¡Oh! Espéreme. ¿Y luego? Aguanten. Sé que se atorcieron. Pero... Ayer me corté. Ayer hicimos birria. Bueno, hice birria. Nos trajimos para acá. Y... Estuvimos aquí comadreando. Aquí tenemos unos coleguitos a México. Y... Nos la pasamos increíble. Y el flaco Polish... Se llevó mis rines. Al ratito me los va a traer. Se los llevó para pulirlos. Y me iba a venir a pulir al bandido. Entonces... Por eso no le han puesto las llantas, chicos. Porque estamos esperando los rines. Está bien rico el pan. Te convido. Te convido de... ¿Qué quieres? No. ¿Otra vez? Tienes llenadera. Ay... ¿Qué tanto es tantito? Dijera a mi sobrera que empiezas a hacer jabón que no se gasta. Vamos a ver. Un brinquito en el bandido. Pero bueno. Abra la grande. Dale, pues ya me voy. Ya me voy. Chicos, también nos vamos aquí adentro de la trayita. Se ve aproximadamente. Lo pegamos. La compramos. Pero ya la queremos preparar para empezar a echarla a andar. Vamos a meter que es a birrias. Birrias y la tijona. Y pues la venimos a ver. Porque ya vamos a ver qué nos... Bueno, chicos. En el Flaco Poli. Ya saben que él es quien me pulé mi camión aquí en Dallas. O sea, el Flaco vino ayer por mis rines. Recordarán que estamos cambiando llantas. Pues le llamamos al Flaco para que viniera. Y miren qué chulos rines dejó este canijo. Vean nomás. Bien. Blin, 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 blin. ¿Dónde te pueden encontrar, Flaco? Y aparte tú pones rines, Flaco. Si ustedes dañaron sus rines. Si ustedes quieren cambiar sus rines porque ya los tienen muy rayados, muy dañados. ¿A dónde te pueden contactar, Flaco? Ok, el número de teléfono es el 214-962-6800. Ya está. De todos modos, por aquí se los dejo, chamacos. El Flaco se encuentra aquí en... ¿Qué viene siendo? En Yulis, Texas. Por aquí pueden venir a visitarlo. De todos modos, cualquier duda, echenle un grito. Pule camiones. Pule surrines. Todo lo que sea pulimiento. Él se los puede pulir. Hasta el cerebro les puede pulir. Ya está, chamacos. Muchas gracias, Flaco. Sale, miren qué bonitos rines. Tienes nada más, qué chula de rines. Bien chulo, para que haya llantitos nuevos y rines bien puliditos. Ya está, chamacos. Pues estamos cambiando la televisión del bandido. Porque ya tiene muchísimos años como... ¿Cuánto, Martínez? ¿Unos? ¿Once? ¿Nueve? A unos ocho años tiene esta televisión. No era el bandido, porque el bandido apenas tenemos cuatro años con el bandido. Pero... Pero Martínez ahorita la está cambiando. Porque me querió... La que teníamos era un smartphone. Pero ya no se conectaba por los teléfonos. Entonces, pues ya estaba viejita. Entonces, la otra la vamos a usar para nuestra traielita de cocina. Y ya está la traielita. Que próximamente la vamos a poner ya a trabajar. Entonces, chicos... ¿Dónde te perdió, Martínez? Te pierdo. ¿Eh? Ya ves que yo todo pierdo. Debo perder la vida. No pierdo. Qué barbaridad este hombre. Todo pierde, todo pierde. No se pierda él, porque de atiro... ¿Quién me perdió? No, ven chiquillos. Qué barbaridad. ¿Se te perdió? ¿No? Me gusta el bolichillo. Pero bueno, chiquita, les muestro cómo... ¿Dónde está? No te digo. Yo iba a ir a la base. Yo iba a ir a la base. Ahí iba a ir a la base. La base ya la más. ¿Estás a ustedes? Yo es que he chillado por todo. Compramos esta tele, chicos. En la Best Buy. Yo tenía una Samsung, pero estaba barata. Nos costó 80 dólares, ¿verdad? 80 dólares, 72 pulgados. Smart TV. Miren. Netflix, brand, brand video, YouTube. Expio. Entonces, dos por 80 dólares. Best Buy. Vayan por aquí. Vamos.